Pedro Opeca Desandando aquel pasado Y volviendo a comenzar En la vida o en la pera Desajeando los temores Con sabor a alguna arena Un tiempo nuevo a otro lugar Pongo mano por la mía Antes voy a ir a mis ojos Con el velo del dolor A la veredad Hoy siento que todo es imposible Teníamos valor para las de Uribe Gracias, gracias Alejandro Gracias Sebastián, gracias Federico Saludos a él Con su canto en este canchino Y a jamás muy Y vamos a el canto de Uribe Viva la esperanza Activa ¡Los días, tú estás! Murciano Capítulo